El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha del SESCAM, Alberto Jara, ha valorado el papel que desempeñan los farmacéuticos clínicos en las áreas asistenciales y la importancia de su trabajo en coordinación con las unidades hospitalarias para mejorar la calidad de la atención prestada y la seguridad del paciente durante el ingreso y también en el momento de recibir el alta. Durante una visita al Hospital Universitario de Guadalajara, Jara ha puesto de relieve la presencia del farmacéutico dentro de las propias plantas de hospitalización. Así, se ha visitado la nueva hospitalización del centro guadalajareño, donde se ha incorporado sistemas automatizados de dispensación de medicamentos que permiten llevar la medicación a pie de cama, aportando más seguridad y control y contribuyendo a prevenir posibles errores en su administración. Con el traslado al edificio de ampliación en Guadalajara se está dotando de estos equipos a toda la hospitalización, siendo geriatría la primera unidad en incorporarlos para seguir con el resto de unidades quirúrgicas y próximamente la hospitalización oncohematológica. El hospital incorporaba en 2005 sus primeros sistemas automatizados de dispensación de medicamentos en urgencias, UCI y quirófanos, con unos equipos que facilitaban el acceso a la medicación, pero que no estaban ligados a prescripción electrónica.